La UME se ha desplegado ya en Logroño. Durante el día de hoy han estado trabajando en la descontaminación de varios espacios públicos en Aro y Logroño, entre ellos estaciones de transportes, marquesinas o entradas de supermercados. Nuestra compañera Judith ha estado siguiendo el trabajo que han realizado durante la mañana de hoy. Nos encontramos en el Parque de Bomberos de Logroño, donde acaban de llegar vehículos de la UME. Se encuentran aquí porque van a volver a cargar los camiones de agua. En este que tenemos aquí detrás, concretamente, caben 3.500 litros. Y es que van a proceder a hacer limpieza y desinfección de varias zonas de Logroño, como pueden ser estaciones de tren, de autobuses, marquesinas o la delegación de gobierno a donde se dirigen ahora. Luego veremos más imágenes de ese trabajo. Y el coronavirus nos sigue dejando datos en la región. Hoy hay que lamentar una quinta víctima mortal. Tiene los datos, todos los datos, nuestro compañero Víctor Zuronel. Buenas tardes, Lourdes. En España ya hay más de 11.000 casos confirmados y tenemos que lamentar casi 500 muertes. En nuestra comunidad autónoma hay 355 casos confirmados. La cifra de fallecimientos ha aumentado hasta 5 y hemos conocido el fallecimiento de una persona más en nuestra comunidad por coronavirus. Y se mantienen esas dos altas. Luego te doy más datos. Un total de 102 expedientes de regulación temporal de empleo se han presentado en La Rioja hasta las 12 del mediodía de este viernes. Estos ERTE afectan a 1.600 trabajadores. Ayer se presentaron 49 ERTE en la comunidad que afectaron a 842 trabajadores. También vamos a hablar con el alcalde del Ardero, Manuel Vallejo, que se encuentra ingresado con coronavirus y también de otras iniciativas que están surgiendo para hacer más llevadera esta cuarentena a todos los riejanos. Comenzamos. El programa patrocinado por Grupo Osga. Bienvenidos a Conexión Rioja. Hoy es martes 17 de marzo, tercer día de confinamiento de todos los españoles. Esperemos que estén llevando lo mejor posible esta cuarentena. Nosotros trataremos a partir de ahora de ofrecerles las imágenes que nos ha dejado la jornada de hoy, otra jornada excepcional aquí en La Rioja. Hoy hemos visto a la unidad militar de emergencias trabajando en Logroño. En concreto, la UME se ha desplazado a la capital riojana, donde han estado trabajando en la descontaminación de varios espacios públicos en Aro y Logroño, entre ellos estaciones de transporte, marquesinas o entradas de supermercados. Ahí les vemos cargando el agua para realizar todos esos trabajos. Pues hasta esta calle, la calle Bretón de los Herreros, se han desplazado la UME. Aquí van a empezar esas tareas de limpieza y desinfección de las calles de Logroño. Nos dicen que van a empezar por zonas comunes, donde se acumula tránsito de bastante gente. Así que están comenzando por limpieza de cajeros automáticos, timbres de casas, portales, bancos, etc. Hasta que consigan la autorización de los centros de salud, que están a la espera de hacerlo, y comenzar esa desinfección también en esas zonas. En La Rioja ahora mismo estamos trabajando un subgrupo tránsito entero. Esto significa dos secciones de intervención, que para esta emergencia somos 32 militares con unos 12 vehículos cada sección. Ahora mismo estamos mi sección, que está trabajando aquí en Logroño, y tengo otro compañero con otra sección que está en la localidad de Aro. Nosotros colaboramos con el gobierno de la localidad a la que vamos a auxiliar, y son un poquito las labores de desinfección de las infraestructuras más importantes que nos dice el gobierno correspondiente. En este caso estamos en las delegaciones del gobierno, en los centros de salud, en los supermercados, en las estaciones de trenes, autobuses, limpiando los cajeros incluso, un poquito las zonas de máxima afluencia de personal. Nosotros empezamos ayer a trabajar aquí, fue cuando se nos reclamó el trabajo, y hoy vamos a continuar todo el día, y la previsión, pues la verdad que no lo puedo decir, porque andamos un poco día a día trabajando según las instrucciones que nos van dando. ¿Las desinfecciones cuántas horas dura, por ejemplo, una vez que se infecta un lugar, una calle? No le puedo dar una información exacta, porque claro, entre que vuelve a pasar la gente sobre las instalaciones que ya hemos desinfectado, el tiempo que la lluvia tampoco ayuda mucho a que se mantenga ahí el producto sanitario, entonces, bueno, la verdad que sí que hay que volver a desinfectar periódicamente, porque si no, no conseguimos el efecto deseado. ¿Cuándo tendrían que volver a desinfectar, entonces, más o menos, calculan ustedes? El problema está en que no damos abasto, entonces es difícil que volvamos a pasar por los mismos sitios, porque hay otros muchos por los que aún ni siquiera hemos pasado. O sea, que ustedes tienen la base en Zaragoza y se van moviendo por las comunidades de alrededor, o...? Estamos desplegados en las localidades donde el coronavirus tiene una mayor influencia, entonces, no significa que no volvamos a venir aquí, significa que no lo sabemos. Como la situación está en cambiante, en función de las circunstancias, pues nos volvemos a mandar al mismo sitio o a otro que requiera más urgencia. Y el coronavirus nos sigue dejando nuevos datos en La Rioja. Hoy hemos conocido una quinta víctima mortal. Volvemos a conectar con nuestro compañero Víctor Zurunero, que tiene todos los datos recogidos. Pues sí, Lourdes, un fuerte repunte en los datos en nuestra comunidad. Alcanzamos los 355 casos confirmados, 82 de ellos permanecen hospitalizados y 13 en la UCI. Entre el personal sanitario hay ya 26 casos por coronavirus. El número de fallecidos ha aumentado en uno, son cinco ya las personas que han fallecido en La Rioja por coronavirus. Y se mantienen de momento esas dos altas, esas dos personas que han sido ya curadas del coronavirus en La Rioja. El director general de Salud Pública ha explicado esta mañana la situación en la que se encuentra la sanidad en nuestra comunidad. No hay camas duplicadas en el Hospital San Pedro porque no hay necesidad de hacerlo. Conforme vayan ocurriendo los acontecimientos, veremos las necesidades que hay. Pero hoy no hay necesidad y yo confío en que no llegue a hacerlo porque las medidas que se han tomado de contención, de aislamiento social, de mantener la distancia social, del quédate en casa, van a tener su efecto en 10-12 días y hasta esos 10-12 días el sistema sanitario tiene suficientes camas individualizadas o individuales para que no sea necesario que haya camas duplicadas. Y por eso, Lourdes, es tan importante mantener esas medidas de higiene y también el aislamiento domiciliario, tanto de las personas que están enfermas como aquellas que están en cuarentena y de toda la población en general. Ya saben, hay que salir lo menos posible y tan solo para lo indispensable o acudir a nuestro puesto de trabajo. Pues sí, efectivamente tenemos que seguir las recomendaciones que nos marquen las autoridades. 355 víctimas aquí en La Rioja. Poco a poco les vamos poniendo nombres y caras. Una de ellas es Manuel Vallejo, alcalde de Lardero, que está ingresado en el hospital. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola, muy buenas tardes, ¿sabes? Mucho ánimo, mucho ánimo. Queremos mandarle en primer lugar. Muchísimas gracias por el ánimo, pero de verdad, el ánimo, el aplauso y la puerta tienen que ir a todas las personas que están trabajando por nosotros. No solo los sanitarios, sino la gente que está despachando en las tiendas, los camioneros y la gente que les está permitiendo que lleguen sus productos y toda la gente que nos está cuidando. Bueno, Manuel, ¿cómo se encuentra? Yo estoy bien. Yo, afortunadamente, estoy evolucionando bastante bien. Tengo mis ángeles particulares, que son los médicos y las enfermeras que me están cuidando y de una forma insuperable, inmejorable, como hacen todos los días con sus pacientes. ¿Desde cuándo llevan crezado, Manuel? Yo soy médico y yo me puse malo. En la guardia que estaba haciendo el viernes hice un pico de fiebre y bajé a ver a mis compañeros. Les comenté que por la clínica que tenía podía ser un caso sospechoso. Me aislaron y ellos hicieron el diagnóstico. Tenía una serie de criterios de gravedad y eso, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio, pues son los que han producido o los que han hecho que tengan ingresado. Bueno, decía que se encontraba mejor. ¿Cómo es el día? Me imagino que un poco duro. El día es largo y el aislamiento siempre es duro. No ves a tu familia, no ves a tus amigos y estás solo. Pero sí que quiero hacer hincapié en que, si para mí es duro, la dureza de las personas que nos están cuidando. Porque, lo comentaba antes, que yo siempre los veo entrar con la misma sonrisa, con la misma alegría y la misma fuerza. Desde la señora de la limpieza, que intenta levantarse la moral, a la enfermera o el auxiliar y el médico que pasa. Pero sí que creo que es importante y que hay que hacerlo saber que, así como ellos siguen entrando con la misma fuerza, no entran con los mismos medios. Ayer la mascarilla que traían no era la misma que traen hoy. Y tenemos que cuidarles. Sé que es difícil, que no hay medios, pero, por favor, vamos a ver si, entre todos, conseguimos que ellos nos tengan. Tenemos que proteger a los que nos cuidan. Pues, efectivamente, Manuel. Tenemos que buscar esos medios. Y también me gustaría hacer una llamada a la población general. Que, por favor, que estén en casa, que minimicen las salidas, que extremen las medidas como higiene de manos, distancia entre personas. Y que sigan haciendo lo que están haciendo por las tardes. Que ese aplauso no sea solo para los sanitarios, sea para todos, para los medios de comunicación, para la policía, para los transportistas, para el carnicero, para el panadero. Que sea una aplanza a la población. Que podemos, juntos podemos, y todo va a salir bien. Todo va a salir bien, Manuel. Saldremos de esta seguro y lo celebraremos todos como se merece. Estamos deseando ya que llegue ese día, pero de momento solo nos queda desearte mucha fuerza, mucho ánimo y que pronto puedas volver a tu vida normal. Pues, muchísimas gracias y esperemos que pronto podamos estar en el otro lado de la barrera, que de verdad es el que me siento cómodo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, y mucho ánimo, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Muchos besos. Mucho abrazo. Bueno, pues, era Manuel Vallejo, alcalde del Ardero, que se encuentra ingresado, aceptado por el coronavirus. Esperaremos que pronto le den el alto, el alta, y pueda llevar una vida normal dentro de la vida normal que podemos llevar todos. Vamos a seguir hablando también de otras cifras que nos deja el coronavirus, porque también se ve afectada la economía. Hoy el portavoz del Gobierno ha anunciado que un total de 102 expedientes de regulación temporal de empleo se han presentado en La Rioja hasta las 12 del mediodía del pasado viernes. Estos ERTE afectan a un total de 1.600 trabajadores. Ayer se presentaron 49. En este sentido, lo que podemos apuntar es que los datos de esta mañana es que hay 102 empresas que han solicitado ya un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, sin poder facilitar el número exacto de trabajadores afectados, pero haciendo una extrapolación con el último dato que ofrecíamos, aproximadamente estaríamos en el doble, es decir, alrededor de unos 1.500 trabajadores podrían ser los que están afectados ahora mismo ya por esos ERTE. Y la Consejería de Educación espera tener asegurada en los próximos días una tutorización individualizada de todos los alumnos riojanos a través de medios telemáticos para a partir de entonces permitir que se puedan avanzar los contenidos lectivos en las diferentes áreas. El consejero Luis Cacho ha insistido en que ahora mismo es fundamental garantizar el contacto de cada alumno con sus tutores para establecer un hábito de trabajo lo más parecido posible al desarrollo del curso. La prioridad es que los centros adopten este plan de continuidad a distancia y es a lo que se está dedicando. Hemos hecho ya cinco comunicados a todos los centros en los últimos días. Hoy mismo hemos mantenido videoconferencia con todos los directores y directoras de todos los centros educativos para transmitirles estos principios. Yo en martes también se ha celebrado el Consejo de Gobierno. Entre los asuntos ha aprobado el nombramiento de Ana Leiva como nueva directora general de Biodiversidad. Ana Leiva será nombrada nueva directora general de Biodiversidad. Así lo ha aprobado el Consejo de Gobierno en su sesión de hoy. Ana Leiva sustituye en el cargo a Patricia y Lundayn, que cesan el cargo y continuará vinculada a la Dirección General de Biodiversidad. Leiva es ingeniera técnica en explotaciones agropecuarias y fue consejera de Agricultura en nuestra comunidad. Ana Isabel Leiva Díez, natural de Logroño, es ingeniera técnica en explotaciones agropecuarias por la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Navarra y es funcionaria del Gobierno de La Rioja. De 1990 a 1995 fue consejera de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno, fue diputada en el Congreso de los Diputados por La Rioja y portavoz de Agricultura y Comercio del año 1996 al año 2000. Además fue delegada de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias Sellasa del Nordeste para La Rioja y Navarra de 2004 a 2005 y fue también secretaria de Estado de Cooperación Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas de mayo de 2005 a julio de 2007. El Consejo de Gobierno ha aprobado también el gasto previo para la convocatoria de ayudas a la diversidad para el curso educativo 2019-2020 por un importe total de 200.000 euros y que irán destinados a apoyar los programas de atención educativa dirigidos a dar la mejor respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Convocatoria de ayudas a la diversidad para el curso educativo 2019-2020 por un importe total de 200.000 euros y que irán destinados a apoyar los programas de atención educativa dirigidos a dar la mejor respuesta al alumnado con necesidades de apoyo educativo. Estos programas a los que se refiere la convocatoria de ayudas a la diversidad abarcan un amplio espectro de necesidades educativas especiales desde las dificultades específicas de aprendizaje al TDA, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo o condiciones personales o de historia escolar. Por otro lado, el Gobierno ha aprobado la cesión gratuita de tres parcelas al Ayuntamiento de KEL, la prórroga del contrato de gestión de tributos por más de 2,7 millones de euros y el crédito de más de 415.900 euros para el pago de subvenciones en materia de eficiencia energética de viviendas. Y más medidas provocadas por esta situación excepcional en la que nos encontramos. El Gobierno regional ha suspendido los vuelos que conectan La Rioja con Madrid por el coronavirus. Esta medida supone interrumpir las cuatro frecuencias semanales en la ruta Madrid-Logroño de martes a jueves a las 9 de la noche y domingo a las 8. Y en la ruta Logroño-Madrid se cancela el servicio de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana. Y seguimos saliendo a la calle para ver lo que es el ambiente, cuál es el ambiente que se respira en Logroño durante estos días donde las calles están más vacías que nunca. En esta ocasión nos hemos ido hasta la estación de autobuses. Allá ha estado nuestra compañera Judith. La estación de autobuses de Logroño es otro de los lugares más afectados por esta crisis que nos está dejando el coronavirus. Hoy nos hemos desplazado hasta aquí y comprobamos que son pocos los viajeros que se encuentran en el interior. Y queremos hablar con Susana, que es encargada, entre otras compañías, de Rioja Car, por ejemplo, para saber cómo está afectando esta crisis del coronavirus a vuestra compañía. Bueno, pues se está afectando de lleno, hay muy poca afluencia de público, como podéis ver, y las ventas, pues bueno, se ven a un 90 y tantos por ciento menos de lo habitual. No viene prácticamente nada, hay servicios mínimos, un 50 por ciento más o menos tenemos de servicios, pero los viajeros apenas son. ¿Cuáles son algunas de las medidas de seguridad que se han adoptado a la hora de montar en autobús? Pues montarse, hay desinfectantes para los viajeros, para los conductores, el llevar guantes, el que los viajeros no se pongan en primera fila y que vayan separados, que no hace mucha falta porque van muy poquitos, la verdad, no se tienen que separar mucho. Bueno, ¿y algún destino que se haya visto muy afectado, un descenso de viajeros que se note? Todos, es que es todos en general, no se puede decir solamente uno, son todos, todos, todos. No hay uno en especial que se vaya mucho menos gente, no se mueve, ya veis la estación como la tenéis ahora mismo, está vacía prácticamente, entonces es que se han notado todos los servicios. ¿Habéis notado, por ejemplo, algún viajero que se desplazase por temas laborales, por trabajo y que ya no venga? Sí, 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 muchos, claro, los estudiantes, por supuesto, todos, porque no tienen clase y los de trabajo, pues la mayoría también. Poquitos vienen a trabajar, pues por eso, porque han cerrado el puesto, porque no vienen, porque hacen teletrabajo, por diversos motivos, pero muy poquitos vienen, los que no tienen otro remedio, vamos. En tu caso, la opción del teletrabajo no puede ser. Es imposible, hay muchas ventas igual que se pueden hacer por internet, pero no todas, y aquí tenemos que estar, aparte tenemos que atender al teléfono, los clientes que vienen, a los que no saben tampoco cómo está funcionando y demás, tenemos que estar. Muchas gracias, Susana. De nada, a vosotros. Bueno, ¿usted va a viajar? Sí. ¿A dónde va? A Calahorra. ¿Es de Calahorra? Sí, vivo en Calahorra. ¿Y por qué ha venido a Logroño? He venido para una consulta médica, con un especialista. O sea, son casos puntuales, ¿no?, que hay que venir obligatoriamente. Obligatoriamente, sí, tenía la cita a las 11 y cuarto, y ahora estoy esperando para volver, he venido en vez de mi coche con el autobús. ¿Qué tal el servicio de autobús? Bien, hemos venido de Calahorra 5, bueno, en todo el traespo, cinco personas, y bien, tranquilos, sin poca circulación, bien, bien. ¿Aísla de Diana? ¿Por motivos de trabajo o porque vive allí? Ahí, tengo casa, allí, tengo casa en Ibrallana, he bajado a hacer unas cosas a Logroño y para arriba. ¿Ha bajado a hacer recados? A hacer una historia, sí, a mi negocio. Tengo aquí un negocio y entonces, pues, no puedo abrir, he ido a hacer cosas dentro del negocio. ¿Ha bajado a hacer papel? A hacer cosas dentro de mi local, ¿sabes? Pero la puerta cerrada y ya he terminado y subo para arriba. O sea, que no se tiene que desplazar más el resto de días. No, de nada, ya no hay nada más para desplazarse. Otro de los lugares que está precintado y está sufriendo los estragos de este coronavirus es la Concatedral de la Redonda. Ha quedado completamente cerrada al público y es que se han suspendido todas las misas, celebraciones, incluida la Semana Santa. Una noticia que afectará al turismo, de hecho ya lo está haciendo, y es que la imagen que nos encontramos hoy en esta plaza del mercado donde nos encontramos Lourdes es muy distinta a la que solemos ver. Hasta hace tan solo una semana veíamos las terrazas de los bares llenas de gente tomando café, peregrinos del Camino de Santiago y hoy lo que nos encontramos son bares cerrados, negocios que han echado el cierre y una Concatedral que también ha cerrado sus puertas al público por el bien de todos. Pues sí, nos vamos acostumbrando poco a poco a ver esas imágenes en la capital riojana. También la Semana Santa y la Cuaresma se han visto suspendidas, muchos actos de la Cuaresma y de la Semana Santa se han visto suspendidos por este coronavirus. Nos lo explica el hermano mayor de la hermandad de Cofradías de Logroño. Hola, desde la hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño y por la incertidumbre que la pandemia del coronavirus ante las medidas tomadas por las autoridades sanitarias se decidió suspender o aplazar las diferentes actos que teníamos previstos para la cuaresma. Entre ellos podemos destacar la inauguración de la exposición Homo Factus Es, la cual se iba a inaugurar en Cáceres y dicha exposición ha quedado aplazada. También la exposición de Playmobil que tenemos en el claustro de Santa María de Palacio quedó cerrada y hasta no aviso. Entonces, lo prolongaremos, la abriremos seguro y prolongaremos las fechas para que todo el mundo pueda venir a verla. El sábado 21 de marzo, la actividad de la 11 más 11, igual asentimos la pasión, pues ha quedado suspendida. También el certamen de Nacional de Bandas quedó aplazado. El trido de las Siete Palabras también ha sido aplazado. La conferencia sobre el Cristo de las Siete Palabras también quedó aplazado. El viernes 27 de marzo estaba previsto el vía crucis de la juventud. Este ha quedado suspendido. El sábado 28 de marzo, el auto de la cruz también ha quedado suspendido. El domingo 29 de marzo, que había dos ensayos solidarios, el de Jesús Nazareno ha quedado suspendido. Y el de la cofradía de la flagelación de Jesús ha quedado aplazado. También el jueves 2 de abril, que era el pregón de la Semana Santa, ha quedado suspendido. A partir de entonces ya no hay ninguna decisión tomada. En principio, no tenemos fecha de decisión para la Semana Santa. Y mientras seguiremos rezando al Señor y a nuestra Santísima Virgen de la Esperanza para una pronta solución de esta pandemia, para que día a día sea menos en número de afectados y que sufran lo menos posible todos los enfermos. Y nuestra recomendación es que quede todo el mundo en casa para que sea pronta la recuperación y rápida la solución de esta pandemia. Y continuamos con el lema, quédate en casa. Pues uno de los sectores que se ha visto más afectado por este coronavirus, por esta situación, son las agencias de viajes. Está al otro lado del teléfono Jesús Ángel Herrera. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, decía que las agencias de viajes son muy afectadas por esta situación del coronavirus, ¿verdad? Sí, efectivamente. Estamos con cancelaciones del 100% de todo lo que teníamos reservados. Y gestionando, llevamos dos semanas gestionando, como decía, cancelaciones, repartiración a casa de todos nuestros turistas que teníamos en fuera y buscando soluciones de forma incansable para nuestros clientes que sean los mejores y más satisfactorios para ellos. También querían explicar alguna situación que se ha producido, sobre todo en el tema de la devolución a los clientes. Ha habido algunas quejas, pero ustedes quieren explicar que tienen que repercutir también los clientes lo que le cobran a ustedes los prestatarios de los servicios, ¿no? Como hoteles, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Estamos recibiendo una campaña de prestigio de nuestra labor y estamos completamente desamparados por la ley y en muchos casos por parte del gobierno nos está dando la importancia que tenemos a las agencias de viaje. Y como bien decías, queremos destacar y resaltar que las agencias de viaje somos meramente intermediarios, que en ningún caso somos prestatarios de servicios, que los prestatarios de servicios son las compañías aéreas, las compañías banderas, los hoteles, etc. Y ellos son los que establecen las condiciones de pagos, cancelaciones y devoluciones. Y en el caso de que se produzca una cancelación y ellos establezcan por contrato una serie de gastos derivados de esa cancelación, nosotros obligatoriamente tenemos que repercutírselos al cliente. No es nuestro interés en ningún momento el repercutir la experiencia a nosotros. No lo repercuten en el que nos vemos en la obligación de tener que repercutírselos al cliente y además estamos amorados por la ley del contrato de viaje combinado. Pues que es un ángel, solo desearle mucho ánimo y que pase pronto esta situación. Pues muchas gracias y ojalá pase rápidamente y volvamos a la normalidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y vamos a hablar también de otras personas que se han visto afectadas por esta situación excepcional en la que nos encontramos. Muchos estudiantes estaban estudiando en sus respectivos lugares y se han visto obligados al volver a España. Una de ellas es una estudiante que estaba en Milán, en Sabonita ya en Milán, y ha vuelto aquí a España. Bueno, yo soy estudiante y enseño de moda en la ESCIR en Logroño y actualmente curso tercero de la carrera. Decidí estudiar el primer cuatrimestre de esta en Italia, en concreto en Brescia, una ciudad de la región de Lombardía, que desafortunadamente fue la primera afectada por el coronavirus. Esto provocó pues que regresase a España mucho antes de lo previsto y por el miedo que teníamos al cierre de fronteras, ya que era una posibilidad que se estaba barajando, y bueno, que por ejemplo volviese sin exámenes por realizar, ya que justo nos pilló en la semana de exámenes. Bueno, en cuanto a la situación que se está viviendo en La Rioja, como en el país entero, es muy similar a la que todavía a día de hoy vive en Italia. Y bueno, creo que tenemos la oportunidad de no caer en los errores que han cometido ellos y que si todos somos civilizados, responsables y seguimos las pautas que nos proporciona el Ministerio de Sanidad, conseguiremos que esta cuarentena no se prolongue y acabe cuanto antes. Bueno, pues nosotros nos vamos ahora a publicidad y a la vuelta. Les vamos a hablar de algunas iniciativas que se están llevando a cabo para hacer más llevadera esta cuarentena en casa. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. En estos días de confinamiento, pues todos tenemos que buscar alguna cosa que hacer en el día a día para poder llevar mejor esta situación. Creo que nuestro compañero Víctor Zuronero nos va a hablar de una iniciativa de Logroño Deporte que nos va a permitir hacer deporte en casa de una manera muy sencilla. A él le vendrá muy bien. Pues sí, Lourdes, durante estos días que nos toca estar en casa también es importante seguir manteniéndonos en forma y hacer un poco de deporte. Para facilitar las cosas, Logroño Deporte, en su página web, ha colgado vídeos para entrenar en casa en concreto. Ya están disponibles los tres primeros que están divididos por categorías para niños, adultos o personas mayores. Es una forma entretenida de poder seguir haciendo deporte en estas circunstancias tan especiales para todos. Bueno, pues vamos a ver ahora unas imágenes de esas clases que realizan los monitores de Logroño Deporte. Se irán colgando diferentes vídeos para que ustedes en sus casas puedan realizar estos sencillos ejercicios cuando les apetezca y de una manera muy sencilla. Arriba, abajo, o también podemos trabajar tríceps arriba y abajo, atrás. Todo esto lo vais repitiendo diez veces o las que os parezca oportunas. Entonces vais hasta arriba, cada uno, dentro de sus posibilidades, sin forzar. Si en algún momento sentís algún tipo de dolor o algún tipo de molestia, directamente lo omitís. No pasa nada, ¿de acuerdo? Luego podemos coger la barra ahí, o la escoba mejor dicho. Todos, pa, pa, pa. Y cuando se para la música, todos nos quedamos quietos. Y una imagen que se está convirtiendo ya en habitual durante estos días. Los riojanos salieron ayer un día más a los balcones para agradecer con aplausos la incansable labor que están realizando estos días los profesionales sanitarios. Aplausos. 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 ¡Aplausos! Bueno, pues esta noche una nueva cita en los balcones para aplaudir a todos esos grandes profesionales. Nosotros nos vamos ya, les vamos a dejar con unas imágenes que han mandado los alumnos del Colegio Salesiano, los Boscos, invitando a todos a que nos quedemos en casa. Mañana nos vemos a partir de las 4 de la tarde. Espero que les sea muy llevadero estos días en casa, que lo aprovechen, por ejemplo, como hemos visto, para hacer deporte. Volvemos mañana. ¡Aplausos! 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 Programa patrocinado por Grupo Osga